Están entrenando a rompe el negadín y la cocha Y cada uno de ustedes Siempre te vas a cansar, peor que estás haciendo eso Vamos a ver quién es el primer descalificado ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal En Somos Cacahuate, no hay alguien chiquitín Un nuevo video en el canal Entonces amigos, esta vez traemos un video muy chingón Un video para los deportistas Nosotros somos deportistas, pero Le vamos a echar muchas ganas Así es, el día de hoy nos encontramos En el gimnasio Prestige Fitness Center Amigos, nos prestaron sus instalaciones Para hacer este bonito video Vamos a ver quién es el más chingón el día de hoy Porque tenemos un reto muy interesante Y el reto es... ¡El único que deja de correr gana! Así es amigos, el día de hoy no va a ser de ni levantar pesas Ni de nominadas, ni de quién aguanta estar más tiempo colgado Sino que... Va a ser de correr, bicho, venga Vamos a ver quién tiene más cardio del crew Vamos a ver quién es el que tiene más resistencia ¡Ojo! Solo va a haber un ganador La dinámica consta, si no nada va a haber caminadoras Cada uno de ellos tomará una Y empezará a un ritmo considerado trotando Y conforme pase el tiempo iremos subiendo de nivel, bicho Solo un poquito, solo un poquito la verdad Porque no vamos a poner al máximo Porque si no, la verdad, nadie va a agotar Vamos a dejarlo a un ritmo normal Para que se den trotando Y de ahí vamos a... Ya depende de cada uno de ustedes La resistencia, la concentración que tengan Para dejar de ser el que corre al último ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo te sientes el día de hoy? Él sintió el verdadero terror ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo te pasé porque lo quería y yo voy a estar un pedo ¡Ah, pedo! Manda, cabe resaltar que la cocha corre todos los días, bicho Tiene una ventaja Y si no me creen, chequen sus historias En Insta, que va a correr, que hace un libre Pero últimamente no es... No, 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 no es pretexto A ver, espera También, casi un año, Nego se lesionó una rodilla Ya se la compusieron, le pusieron... ¡Ay, pero qué no se olvidan, Nego! ¿Cómo sigue la rodilla? No, pues ya, ya puedo... ¿Qué es casualidad? Que solo aquí en este canal ya sirve la pincha rodilla ¿Cómo es eso? Nosotros no habíamos comido el gatell ¡Ay, mi rodilla, mi rodilla! ¡Ah! ¡Es la pincha de ruedera! ¡No! ¡Avanta, avanta! ¡Avanta! ¡Avanta, avanta! ¡Avanta! ¡No! ¡Venga, caritad, caritad! ¡Venga! Es que me he dicho... Lleva un año y medio... ¡Ando malo de la rodilla! ¡Ando malo de la rodilla! ¿Y ¿Y ahora ya sirve? ¡Hoy sirve! Ya sirve, ya sirve No, aguanta, mira, me querían hacer que corriera Spring, Spring lo vamos a hacer acá, aquí va a ser puro trotar sin fuego Cámbiala ya la gana Pero bueno amigos, vamos a empezar este reto y vamos a ver, pues como dice el título, quién es el último que deje correr Así que sin más que decir, comenzamos Bueno amigos, déjenme decirles que yo antes de empezar este video, nos pusimos a entrenar un poquito Y mira, el Simpa se quedó picado, está haciendo unas dominadas ahí Venga Simpa, contado, contado, venga, venga ¡Vamos! Sube, 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 sube Ahí están haciendo espalda, el Simpa quedó picadito, mira Es que la neta, con el Simpa le dimos una rutinita antes de grabar este video Viene que están haciendo pecho y tú bíceps, ¿no? Ajá Hace rato, casi como media hora, la cocha no la veo en ningún lado ¿Dónde está la cocha? Estaba motivado que quería hacer ejercicio hoy, güey Está haciendo, creo que... Ah, ya lo vi, ya lo vi Está haciendo hombro Como vieron, la cocha te está motivando aquí en el gimnasio Prestige Center Simpa picado haciendo espalda, mira Mira, mira la cocha, güey, acá está en la barra, mira, mira, mira ¿Sí? Mira Amigos, vemos que allá Allá está entrenando a rompe el negadín y la cocha Se frega machín, güey, no, 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 mames ¿Qué es el nivel que traen? ¡A la virga! Antes que eligas en la barbina, güey, grita Porque si no el grito no te sabe la madre Me está entrenando, a ver A ver, profe Como si te estuvieras metiendo la yuca, güey ¡A la virga! Se ve que la cocha trae años, años de experiencia, güey Primero es la postura Prueba ver la postura porque, güey, cuando andas a salir Tienes que ponerte, mamá, que te vean, güey, que resalte Cuando estás entrando hasta cuando estás saliendo, güey Así, así Machín Y otra parte importante también, güey, porque ya vas a competir Un mes más y te vas a competición Yo te voy a mandar al coach de acá Él me mandó en un mes, güey, mira Este es la... ¡No! 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 Un mes voy a participar, no mames Aprende a mí, güey, aprende a mí, el abdomen después Contraelo Ya ves estos dos, mira Estos dos ya te van a salir Estás bien, bien hecho, güey ¿Qué entrenan, güey, en este Prestige, güey? Es su arco porque se inyectan, güey Natural, no pagas, papi A ver, ¿cómo camina? Ey, ¿cómo viene? El chifa sigue entrenando, güey Chico, calentura, ¿cómo lo viste? Estoy bien ido, güey Trae, trae la cocha, trae Trae la cocha, trae el físico, trae el post Pues como vieron, amigos Ahí la cocha le enseñó unas poses de gym Y un entrenamiento básico al chaparro Mira, le hizo sudar, miren, ¿cómo está el chaparro? Sudado completamente Muy buenos pechos Y vamos a la cocha, amigos Vamos a entrenar, güey, vamos a entrenar Se están haciendo pendejos, nada más que no gasten su mensualidad Lo puro, güey, güey, vengan, chavos Entrenen, dos litros de agua, verdurita Y de todo un poco, alcohol Fíjese, maná ¿Este, pa' qué es? Este es pa' cintura Ah, ¿es pa' cintura? Sí, güey Ah, yo pensé que era para esto, güey A ver, a ver, pa' cintura No, no, fue, güey Más fuerte, más fuerte Es eso Más fuerte Esa, ahí va Yo creo que yo te digo que es para esta No, 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 no ¿Quién te dijo? Yo le he visto el coche aquí Ese coche sabe, verga Lo ven a correr, güey, me va Digo, la coche, no Dice que en menos de una hora Miren el cuerpo que está agarrando Hola, güey pues bueno amigos ya les dimos un pequeño recorrido de las instalaciones del gimnasio y el simpa miren está súper motivado está haciendo pecho ya hizo bíceps ya hizo tríceps y espalda ahora está haciendo pecho la cuija humana bueno amigos déjenme decirle que si prestig tiene muy buenas instalaciones demasiada variedad de aparatos hay sección de pesas para el pecho hay una sección de zumba amigos para las chicas chicas o chicos que les gusta hacer zumba hay una sección de suma aquí en prestigio center para los que quieran venir familia bueno familia y un último reto que van a hacer va a ser un pequeño press de banca vamos a ver cuántas repeticiones vamos a empezar con kevin lusteín gallina clemente son 20 kilos por la bucho malabarra 60 kilos 60 kilos que vas a poner el récord de las peticiones bien hechas bien hechas bien hechas hasta abajo hasta abajo es una pon el récord de las peticiones 12 repeticiones tu hermano menor la coche más abierto para que no va a tragar otra vez no valiosa no valiosa no valiosa que ala ala que va simpa simpa caliente simpa caliente venga simpa caliente va por las 12 venga simpa caliente hasta la garra ya tiene práctica mira como si nada uno es dos dos tres de las peticiones el récord de este ronco en el régimen en el régimen de las peticiones de las peticiones del ronco en el régimen de las peticiones de la ciencia de las peticiones ¡Más! ¡Más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más, peluche! ¡Veintitrés! 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 ¡Rompió el récord del tío Gordo! ¡Bien! ¡Va CJ! ¡El último! Es un caliente. ¡No! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Vámonos con el reto del último en dejar de correr! ¡Gana! ¡Ya estamos calientes ahorita! ¡Ya! Pues bueno amigos, vamos a empezar. Estamos sudando todos, la neta, porque hemos hecho ejercicio. Vamos a hacer el último en dejar de correr. ¡Gana! Aquí hay muchas caminadoras. Y cada uno de ustedes, incluyéndome, tomará una. Y el último que deje de correr, ganará el premio de... ¡Mil pesos! ¡Ganará! ¡Vamos! ¡Solo habrá un ganador! El último que deje de correr en estas caminadoras, será acreedor de mil pesos, amigos. ¡Vamos! ¡Dos! 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 Y el Simpa tuviera un muñeco de acción, así en que vas a Walmart y lo compras y lo aplastas. ¿Cómo harías la primera frase? ¡Vamos! ¡Dos! 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 ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Dos! 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 Trotando Chaparro está concentrado ahorita Venga tío 2.0 a ver Tranquilo Bueno amigos ahorita estamos en 2.0 Posteriormente vamos a subir a 2.5 Que es un poquito para ir trotando Y calentando Ahí va a empezar lo bueno de este reto Familia Bueno familia ya pasaron Más de 5 minutos Vamos a empezar con 2.5 de velocidad Empieza lo bueno tío 2.5 2.5 Zipa quiere esos mil pesos El tío lo lleva tranquilo El tío lo lleva Tío quiere irse con esos mil pesos a casa Una milpita a nadie le cae mal Pero el que está dando sorpresa chico Calentura está súper concentrado y callado Porque puede dar sorpresa también Chaparro igual puede dar sorpresa Chaparro vamos a ver qué tal Venga Pues familia si van a estar corriendo ahorita Ahí subiremos otra vez la velocidad Yo creo que sería a 3 Para que ya empiecen a ir trotando Bueno familia es hora de subir a 3.0 Vámonos con 3.0 Ya empiezan ahí los pies a moverse Más rápido amigos Porque aquí siempre viene la cocha Ritmo impresionante de la cocha Ya empieza a trotar Como vieron ya empezó la velocidad de la caminadora Los pies moviéndose más rápido ¿Cómo se siente ya? Normal pero que acabamos de cambiar de velocidad La cocha se ve súper entero Amigos sabemos que ya cada uno está tomando estrategias La cocha ya entró en calor amigos Sin parruiz sigue el ritmo De la gallina coquena a la gallina coquena Viendo sus piruetas Si se cae está descalificado CJ está tranquilo Quiere esos mil pesos CJ también ¿Y yo gordo? Es que ahorita me motivé Ya lo vi en que lo voy a gastar a mis mil pesos Amigos la cocha se ve enterísimo Cocha ¿Cómo te sientes? Voy por esos mil pesos ¿Si? Si mon El viejado también está perradísimo Está cayendo el pan ya Se me cae tan largo Amigos como ven ahí están compitiendo Por el último que deje de correr Fíjense que la cocha viene Ya está sudando demasiado Siente calor Estos dos están fuertes Al igual que la gallina Motivado Anda motivado la cocha familia Así que lo vemos trotando Se ve más estético Más delgado Más marcado Déjeme decirle que se ve la cocha molina Venga familia vamos a subir a 3.5 Venga 3.5 Aquí está 3.5 sin trampas por favor Vamos a ver quién es el primer descalificado ¿Quién será? La carrecita de abajo voy a voltear a ver allá Ya se trampa será el primer Si no no si ya le tiene 3.5 Bueno amigos ahí vemos ahí Ya está a una velocidad ya un poquito más rápido Vean nada más los pies de la gallina Coquena están más rápidos El tío gordo está más tranquilo Cada quien lleva el paso que tiene que llevar Para ganar este reto Que no es nada fácil Pero se están esforzando por ganar El premio de la gran final Que solo uno será el ganador Vamos a subir a 4.0 4.0 chavos 4.0 Ay la cocha miren como lleva el ritmo Ya empezó a correr Ya trotar Ya trotar Venga la cocha también ¿Ves cómo vas a empezar a trotar de una vez? Abre los pies A ver cómo abre los pies Te pasas más Ahí está amigos Bueno familia sinceramente yo no estoy participando Y ya estoy sudando Vamos a subir a 5 A 5 tío Vamos a ver si no está teniendo trampa 5, 5, 5 5 punto Venga Venga 5 Y aquí ya están trotando Miren como ven Ahorita la velocidad Si está ya más cañón Están corriendo Moviendo las piernas más rápido Ahí están amigos Ejercitándose Prácticamente Las 11.19 de la noche Y haciendo deporte Para desintoxicar Miren simpan te vas a cansar Peor si estás haciendo eso Pero bueno Estamos ahí amigos Que la cocha Yo no puedo we ¿Ah? Yo no puedo we ¿Qué concha? Mi rodilla La maldición del chaparro we ¿Qué? Si cansa Yo estoy bueno para las pesas nada más we Para el cardio si no we Nada 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 ¿Cómo se siente después de dejar la caminadora? Se siente Te tiemblan las pies we Machín Y la cabeza Como que te sientes mareado un poco Venga Pues sabemos que ya una caminadora ya no Está vacía La de la cocha ¿Qué? Ya Se jota descalificado ¿Qué se jota? ¿Cómo sientes? Es que yo estoy malo en la reganta we No puedo y me sorprende el peluchín Que trae un ritmo impresionante El peluchín va por ese dinero eh Peluchín no te venzas we Venga 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 Tipa ve entero Así que mira Carrizo va También tranquilo Es su paso Lleva ese paso Puede ganar esos mil pesos Carrizo Ya me está sorprendiendo Ya nada más nos quedan Cinco señores Cinco participantes Que están compitiendo Por los mil pesos Bueno familia Ya vemos que aquí están ya reunidos Obviamente los cambiamos de lugar rápidamente Están los cinco Que están compitiendo Por los mil pesos Venga Aquí se va a definir todo Vengo que aquí ya están corriendo bien eh Ya Carrizo ya está sintiendo El ardor en las piernas Kevin va Buen ritmo Kevin Buen ritmo Kevin Concentrado Cacimpa Ruiz Ya va empapado Simpa eh Y el chico gordo ya Acelerando el paso Carrizo descalificado amigos Quedan cuatro participantes Bueno Cocha ¿Cómo sentiste frente a la caminadora? Wey si está pesado wey Se necesita que lo practiquen diariamente wey Y así ya no les hace mella Ya nada más quedan cuatro participantes ¿Quién es tu gallo? Peluchín Peluchín ¿Quién es tu gallo tuyo? Lusteín Lusteín Fuerte Estos cuatro corredores Créanme que si estuviera aquí tío Betito Los hace pedazos a todos Los hace cagada eh Muchos me preguntarán Y en casa ¿Por qué no vino mi papá? Ojo Sabíamos que si mi papá Lo traíamos aquí Iba a ganar Sinceramente no es por Desmeritar a los demás Pero mi papá se dedica a correr Él hace fácilmente 25 kilómetros Sin parar el paso Que los iba a quebrar Mentalmente Al club Así que Por eso no optamos por traerlo Sino para que compitieras Entre ellos ¿Cómo? Peluchín ¿Ya? ¿Cómo? ¡Oh peluchín! Ibas a un ritmo bien ¿Por qué te venciste? Me marié ¿Cómo? Él está bien sudado Mírame Mírame ¡Oh my God! ¡Hala! Bien peluchín Májale eso Peluchín Amigos Mis respetos para toda la banda Que corre la neta Si quiere bastante pulmón Y corazón Tío Betito Como dijiste hace ratito No se iba a hacer cagada Si es fácil El Betito 25 kilómetros Se avienta a diario Y nosotros ya estamos muriendo Con este poco que corremos A ver ¿Quién es tu favorito? Quedan tres Mi favorito es el Simpa 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 quiere meterle más ritmo Todavía me ha dado Tranquilón Se ve normal Simpa De ahí ahora ¿Quién es tu favorito? Tío con Lusteín Lusteín Simpa Lusteín Lusteín Nadie le va al tío gordo Dios está conmigo Me valen Verga Todos los putos Solo quedan tres Participantes Que están luchando Por esos mil pesos Familia Bueno familia Sinceramente Ha pasado un tiempo Y siguen corriendo Siguen corriendo Ni uno de los tres Quiere doblar las manos Quieren ese premio Ya están empapados Como ven miren No más chequense La espalda del Simpa Familia Están empapados Miren la playera De la gallina Igual Y tío gordo Ya ni se diga Empapadísimo Solo quedan Tres participantes Y vamos a ver Quien es el ganador Único En el canal De Somos Cacahuates Así que los tres Están aferrados A no querer perder Pero lastimosamente Solo habrá un ganador Y uno de estos dos Quedará fuera Así que ya saben Familia No se despeguen Del canal Porque creo que Ya estamos entrando En la recta final Los tres están Sumamente complicados Porque le están poniendo Mucho empeño Muchas ganas Pero como se los dije Solo hay un ganador Familia Déjenme comentarles Casi son Las doce De la noche Y estos chicos Siguen corriendo Como notarán ahorita Ya se quitaron Un poco de ropa ¿Por qué? Porque hay un lapso En el cual ya te sientes Hasta la playera La sientes pesada Y no me dejarán mentir Ahí están los tres Miren nada más La espalda del tío Cómo está Totalmente Sudada De la espalda del simpa Y bueno Kevin Todavía no mucho Pero porque se acaba De secarla Pero si Literal están Completamente Sudados Y siguen corriendo Nadie quiere doblar Las manos Tío Estás empapadísimo Creo que es el mejor Cardio de toda tu vida Mira wey Es que cuando Hacía ejercicio Me echaba una hora de cardio Y como que todavía Se acuerda mi cuerpo Si no ya hubiera yo doblado Porque Los vergas Ni se han cantado nada Simpa Igual ya Algo cansadito Venga ¿Te crees todavía posible Seguir en la competencia? Si Kevin Cansado Cansado Pero no derrotado Eso Si es como El pie firme Estos tres competidores Los más fuertes del crew Siguen empeñados En ganar El premio mayor Pues bueno Ahí vamos Amigos Al parecer Uno de estos tres Ya va a vencer Y ¿Quién creen Que va a ser? Ya me hizo la señal Los últimos Kevin Está descalificada En este reto No puede ser Eras mi gallo Kevin Mis amigos Están disputando La gran final Entre el tío gordo Y el simpa ¿Cómo te sientes? Ya algo cansadito Y lo llevo más En 5.5 ¿Eh? Tío gordo ¿Cómo te sientes? Están luchando Uno contra uno Aquí ya es uno contra uno ¿Eh? Vamos a preguntar aquí A la banda Cocha ¿Con quién vas? Tío gordo Tío gordo Siento que se lo va a llevar El pinche canso Insisto con el simpa El simpa Es que el simpa Está rey sumo Este in iba bien Algo le falta Para ser molina Le falta el caquino Yo creo que sí Kevin quedó destruido Prácticamente Miren Esa cara quedó Totalmente opacada Parece fácil Pero está difícil Nada más trotar Y yo me lo había llevado Fatal Mi respeto Para el simpa Y tío gordo Estuviste más de una hora Corriendo Una hora y quince creo El simpa más motivado Estaba tratando De quebrar psicológicamente Al tío gordo Familia Ahí siguen Siguen corriendo Simpa Está macizo Ya llevan casi 1 y 20 a los dos La neta Yo no había alcanzado Pero mi presión Me dejó Amigos Chíguense la hora Nada más 12.23 De la noche Seguimos en el gimnasio Prestige Center Amigos La neta Ya tengo sueño Yo estoy corriendo Y la neta Que si se ve Pesadísimo Lo que están haciendo El simpa Y el tío gordo La neta Mis respetos Son unos gladiadores Son unos guerreros Máquinas Maestros No Que les puedo decir Son leyendas Estos dos tipos Que están rifándosela Ni uno de los dos Quiere bajar el ritmo Los dos están Duro y duro Ya van para las dos horas Corriendo Yo pensé Que esto se iba a acabar En 20 o media hora Pero bueno Vamos a seguir esperando Como ven Ya hasta la coche Está desesperado Ya Tenemos hambre Hambre también Bueno familia Como vemos Que ni uno dobla Vamos a subir Al nivel 6 Aquí se va a decidir Quien es el ganador Nivel 6 Por favor chicos Suban Ahora Nivel 6 Maldita sea Son unos gladiadores Estos 6 Y para completo A ver tío 6 Eso 6 Venga La velocidad Incrementada Mire Que dolor de pierna Mañana Hoy El albino Va punteando El otro Hongarés Hondureño Es hondureño Hondureño Creo que la van a romper El día de hoy Bueno ahí vamos Ahí amigos Venga Es el último paso Yo creo En el nivel 6 Vamos a ver Que tal Lo hace La convicción Del tío gordo Está concentradísimo Familia Y el simpa Está entero El simpa Déjame decirte Que está impresionante Venga Familia Se está poniendo Interesante esto Los mil pesos En juego Quien será el ganador No se despega En el canal En somos Que cagotes Ahí vemos al africano Pasar Decepcionado Tío Que le pueden decir Al público Estoy llorando La verga Ya lo estás Venga simpa Ya lo estás mintiendo Al parecer Al tío gordo Ya lo estás mintiendo Ya mira la cara El tío Ya estás mintiendo Los ganchos Los ganchos del simpa Estamos Ya lo estás mintiendo Ya lo estás mintiendo Los ganchos Familia Del simpa Rui Simpa Rui Lo tiene contra las cuerdas Al tío gordo Tío gordo Voltea a ver Al público Venga vamos a ver ¿Qué? ¿Tío? ¿Qué? ¿Tío? Tío gordo Se ha perdido Y hay un ganador Un ganador Y ese es Simpa Rui Simpa Ganaste Simpa No vales Dignamente Güey la neta 20 años 33 años Güey Finalizas familia Simpa Unas palabras Para el público No mames Estoy de la verga Lo que hiciste así Simpa eres el ganador De este reto Vamos Familia Lo acaban de ver En el canal El simpa Fue el ganador De este reto El último Que deje de correr Gana Simpa Rui Ganador En Somos Cacahuates Ya vemos a los dos Tirados Fatal A la pena Que tierna Bueno familia Vamos a darle Primeramente Gracias al Gimnasio Prestige Que nos abrieron Las puertas De su casa Muchísimas gracias Alejandra y Mauro Por apoyarnos Aquí en este reto Que estuvo bien complicado Ya estamos desesperados Creo que ustedes ya tienen Hasta el sueño Porque son las 12.49 Ya de la noche Y pues apenas Se acabó el reto ¿Dónde se ubica Su gimnasio? Los encontramos Unicados en la Segunda Norte Poniente Entre Sexta Y Séptima Poniente Número 753 ¿Qué promoción tienes Y qué actividades Maneja Prestige? Contamos con el 50% de inscripción ¿Y qué actividades manejan? Tenemos lo que es El área de gimnasio Crossfit Y próximamente Vamos a tener Zumba Así que ya saben Que el gimnasio Prestige cuenta Con muchas actividades Desde su vuelta Está esta gran promoción Aprovechalo amigos De Tuxla Gutiérrez Chiapas Vamos a hacer un poco De ejercicio Ya vieron que los chavos Se mataron casi dos horas En hacer ese reto El último En correr gana Pues nuevamente Muchísimas gracias Vamos a hacer un poco más Vamos a hacer un poco más Vamos a hacer un poco más Para que la gente vaya A su página de Facebook Ajá Y Instagram Contamos con Facebook Que es Gimnasio Gym Fitness Center Y Instagram Gym Fitness Center Y contamos también Con nuestros asesores Que van a estar ahí encargados Mauricio Luis Méndez En el horario De 7 a 11 de la noche Y también tenemos Otros instructores En diferentes horarios Así que ya saben Dejen de caer Banda de Tuxla Gutiérrez Chiapas Y nos vemos En un próximo video Gracias Nos gracias a ustedes Vamos a darle un aplauso Tío Gordo Ey Esos pinches Gordo Ya se fueron Nos abandonaron todos Porque se fueron a cenar Y quedamos quienes Al final Teníamos que llorar Cuando los estén matando el azúcar Ahí van a venir llorando Ya les van a echar tu coca Su stag ¿Cuánto vamos a alcanzar? Ya ahorita estaba platicando Con el coach Eso ya El coach ahí está Rompe ahí Simpa Aquí están los mil pesos Que se ganó el Simpa Simpa Vamos Simpa Eres un guerrero Te aventaste Casi dos horas Corriendo Creo que nadie En este gimnasio De tanto cardio Pero mira Primera vez que vienes Al gimnasio Prestige Y te aventaste dos horas De cardio Es impresionante Y ese Y pues bueno Así que ya saben Dejen de aquí Tu like Que es totalmente gratis Compartan el video Y nos vemos El próximo martes Ya saben De dos y media A tres de la tarde Estamos subiendo video En el canal Somos Cacahuates De la lincha que tenga Algo que les quiera decir A la audiencia Pues si amigos No va we Pues si amigos Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Por el chabelo Por el chabelo Vamos a hacer eso Por la verga ¡Tiempo! ¡Vamos! Por unos tacos Vamos por unos tacos A la verga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!